Bendiciones, transmitiendo en vivo el mensaje de la mañana. ¿Ay, dónde estás? Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a decirle a ese Padre bueno, te amamos Dios. Vamos a reconocer a Jesús en esta oración. Te amamos Jesús. Vamos a darle la bienvenida al Espíritu Santo de Dios. Te amamos Espíritu Santo de Dios. Porque tú eres el que soplaste aliento de vida. Para nosotros, hoy estar en este nuevo día de vida. Te pedimos el favor, Espíritu Santo de Dios. Conéctate con nuestro Espíritu y guíanos. Para que este Padre bueno vea en nosotros que tenemos la disponibilidad de que Él lleve a cabo todos sus planes. Espíritu Santo de Dios, toma el control de nuestro corazón. Toma el control de nuestra mente. Sé tú colocando los pensamientos. que el Padre bueno quiere que nosotros pensemos hoy y que la sangre de Cristo queme y consuma todos los pensamientos que el enemigo quiera traer hoy a nuestra mente. Que la sangre de Cristo queme y consuma todos los planes del enemigo declarado para este día en nuestra vida. Señor, la vida de nosotros hoy te pertenece, Señor. Y hoy hemos venido aquí, Señor, a entregarla como ofrenda grata y perfume a tus pies, Señor. Señor Jesús, así como tú te agradaste cuando esa mujer cogió el perfume de dardo, Señor, estugió tus pies, Señor. Y con su cabello, Señor, te enjuagaba los pies. Padre, aunque los discípulos quisieron oponerse, pero tú sabías con qué corazón lo hacía esa mujer. Así que te pido, Señor, por tu Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo de Dios. Cambia nuestro rumbo hoy. Quita de nosotros toda desobediencia. Porque nosotros hoy queremos hacer en la voluntad de Dios. Padre, también te damos gracias por el día de vida que le regalaste también a nuestros hijos, Señor. A nuestros seres queridos, Padre. Esta oportunidad que hoy tenemos nosotros. Padre, de venir a tu presencia. De alabarte. De glorificarte. De tener esa confianza, esa seguridad. Que tú vas a estar con nosotros. Queremos que también ellos también aprendan de vivir en la presencia tuya. De ser guiados por ti, Dios. Padre, que preparale esa tierra. Para que sea con lazos de amor. Que ellos lleguen a tu presencia. Y no con lazos de dolor, Señor. Padre, guárdalos y evítalos de toda clase de problemas, Señor. Propérale el camino, Señor. Y que lleguen a tu presencia. Que te conozcan hoy, Señor. Así como tú tuviste un día el cual estaba destinado para conocerte. Y así pasó, Señor. Porque tú no te equivocas, Señor. Tú eres fiel. Gracias a este Dado. Está con nosotros. Adel Verdorel. Bendiciones y bendiciones a todos los seguidores del mensaje de la mañana. Y dice el mensaje de hoy. Con la ayuda de Dios. El próximo año, 2021, es para nosotros. Sabemos que hay dos condiciones cuando Dios nos trajo a este mundo. como creación y como hijos de Dios. Como creación es la ración que Dios nos da poco. Los beneficios que tenemos. Pero como hijos de Dios todo lo que tiene el Padre es del Hijo. Muchos pasan para el 2022 como creación. Y como dice el Diyu pasan al año 2022 y pasan todo el año pilando por el afrecho. Pero otros pasamos como hijos que es la condición que Dios quiere entregarnos a ti y a mí. Vamos a leer la palabra en Deuteronomio capítulo 34 versículo 4. Entonces el Señor le dijo a Moisés Esta es la tierra que le prometió a un juramento a Abraham a Isaac y a Jacob cuando dije le daré a tus descendientes. Ahora te he prometido verla con tus propios ojos pero no entras en ella. Y luego la palabra de Dios en Josué capítulo 1 versículo 1 en adelante. Después de la muerte de Moisés siervo del Señor el Señor habló a Josué hijo de Nun y ayudante de Moisés le dijo Mi siervo Moisés ha muerto por lo tanto ha llegado el momento de que guíes a este pueblo a los israelitas a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés donde donde quiera que pongan los piel los israelitas estarán pisando la tierra que les he dado. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas pues yo estaré contigo como estuve con Moisés no te fallaré ni te abandonaré y sé fuerte y valiente porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría palabra de Dios. El pueblo de Israel era el pueblo escogido eran los hijos de Dios en ese momento. Había muchas naciones en esa tierra prometida que Dios le había prometido a Abraham a Isaac y a Jacob. Moisés por una desobediencia que tuvo la vio desde lejos pero no pudo entrar en ella. Y yo quiero que hoy tú y yo seamos ese pueblo que Dios que escogió para entrar al año 2022. Que seamos un Josué ¿Para quién? Para guiar a nuestra familia para guiar a nuestros hijos para guiar a toda persona que el Señor nos coloque antes de que termine este año. Con el día de hoy faltan cinco días. no es fácil entrar a un año nuevo porque no era fácil para Josué ir a conquistar todos esos territorios. Era mucha tierra. Tenía que entregársela a las doce tribus. Pero hay una garantía para ti y para mí ¿Cuál? es que el Señor le dijo Josué así como tú vistes como anduve con mi siervo Moisés así estaré contigo. Y así nos está diciendo el Señor. No tenemos que tener miedo para lo que nos toque pasar en el 2022. pero el mismo Señor nos estará garantizando que así como tendremos circunstancias para enfrentar al enemigo para enfrentar toda oposición también vamos a gozarnos de ese beneficio y de esas bendiciones que tiene el 2022 para nosotros. Cuando el pueblo cuando el pueblo de Israel le tocó escoger los 12 espías que fueron a ver la tierra prometida nada más dos vinieron con dos con una condición con un espíritu de valentía que fue Josué y Caled los otros diez venían temblando del miedo pero cuando nos abarca el miedo cuando no tenemos la confianza de que el Señor si nos da la oportunidad de pasar al 2022 él es el que va a llevar y va a guiar todos los días de nuestra vida él dice te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés donde quiera que pongan los pies los israelitas están pisando la tierra que les he dado donde quiera que nosotros vamos a poner los pies si nos dejamos llevar por el Espíritu Santo de Dios ahí vamos a tener el respaldo de Dios si somos obedientes cumpliendo la palabra de Dios ten la seguridad que el enemigo nunca nos va a ganar la batalla nadie nos podrá hacer frente porque el Dios de Abraham el Dios de Isaac el Dios de Jacob estará con nosotros ser fuerte y valiente nos dice el Señor tuvimos muchas batallas en este 2021 tuvimos muchas cosas pero el Señor en cada una nos sacó victoriosos uno podrá decir tuve más bendiciones que circunstancias adversas en mi vida si el Señor es como Él quiere Él le da la porción a cada uno como Él quiere dice la palabra de Dios que Él no hace excepción de personas pero todo vino de la mano de Dios y es el mismo Dios que nos sustentó con su presencia con todo lo de Él en abundancia porque Dios no escatima de darle su presencia en pequeñez a nadie lo material no lo da según su forma y según su cantidad mira lo que dice Isaías 57 te cansaste te cansaste por lo largo de tu camino pero no dijiste no hay esperanza hallaste nueva fuerza por eso no desfallaste en qué condición estamos tú y yo para querer pasar al año 2022 que bajo la voluntad de Dios estaremos allá aunque muchos quisimos tirar la toalla en el 2021 pero sabemos que el Espíritu Santo de Dios no renovaba la fuerza porque la palabra de Dios dice diga el débil fuerte soy proverbios 3 2 porque largura de días y años de vida y paz te añadirá esto es de Dios el mundo es de Dios la tierra es de Dios la vida de nosotros le pertenecemos le pertenece a Dios todo lo que nosotros vemos todo lo que pisamos nosotros le pertenece a Dios pero mantengámonos firmes hasta el último minuto del último día de este año en la confianza del Señor faltan 5 días vamos a hablar estos 5 días de lo que Dios del proceso que Dios hizo con el pueblo de Israel hasta que lo llevó a la tierra prometida primera de Corintios 13 3 dice y ahora permanece en la fe la esperanza y el amor estos tres pero el mayor de ellos es el amor si no tenemos fe no podemos agradar a Dios si no tenemos esperanza no creemos que eso va a llegar y si no tenemos amor para que vamos a existir aquí en esta tierra si Dios es amor él nos lo ha enseñado porque él tuvo misericordia de nosotros y Efesios 5 dice aprovechando bien el tiempo porque los días son valios estos 5 días que nos faltan para terminar este año vamos a vivirlo como nunca lo habíamos vivido en este 2021 vamos a recapacitar vamos a hacer un autoanálisis pero con Dios no con nuestra vida que he hecho yo en este año para agradar a Dios cada día que me falta para cumplir esa meta porque la palabra es clara dice buscar a Dios primeramente y su justicia y todas las cosas te serán añadidas hoy el Señor nos está invitando a que seamos un Josué a que seamos hijos de Dios y que y que dejemos de ser creación ahí donde estás inclina tu rostro cierra tus ojos y vamos a decirle al Señor Padre solo no voy a poder pero refuerza mi vida espiritual con el Espíritu Santo de Dios quiero vivir estos cinco días que faltan para terminar el año 2021 como tú me lo estás pidiendo hoy siendo un Josué para guiar a los míos para guiar a las personas que ponga en mi camino para entrar al 2022 quiero estar atento a todas las instrucciones que me des declaralo allá para terminar este año en victoria para terminar este año en la presencia del Señor y si hay beneficios Señor que tú tienes para mí y para los míos y para los de mi casa Señor que ninguno de ellos me los pueda arrebatar el enemigo quiero gozarme de todos ellos Señor porque así como tú tuviste el cuidado en el desierto del pueblo de Israel y tuviste unas personas israelitas unos hijos tuyos para que llegara a la tierra prometida yo sé que así tú vas a ser con nosotros Señor estamos creyendo en esta palabra que nos vas a dar en estos cinco días para entrar al año 2022 guíanos espíritus santos de Dios y te oramos Dios en el nombre de Jesús capellanes unidos de las Américas extiende nuevamente la invitación para que nos sigas acompañando de lunes a viernes a las 5 am el capellán Rocky Rodríguez en unidad aquí con todos los seguidores del mensaje de la mañana te felicitamos porque hoy es el día de tu cumpleaños hoy es un nuevo año más de vida que el Señor te acaba de entregar son 365 días de bendición que el Señor depositó en tus manos que la bendición del Padre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios vaya con todos ustedes y se quede aquí conmigo que tengamos un feliz y excelente día también te doy gracias porque le oraste a Dios y me regaló otro día más de vida el debo sonar el mensaje de la mañana también lo puedes escuchar por la emisora la vi verdadera radio en 96.9 FM Barano Atlántico a las 5 am amén amén y amén a las 5 am a las 5 am